¿Qué es para ti guardar las formas, Lucía? ¿El instacional o lo primero que se te hace con cualquier posible cliente potencial? Que por cierto, ¿qué tal va tu cliente de potencial? Pues mira, no tenía ninguna intención de contártelo, pero si tanto interés tienes, muy bien, ¿eh? Esta va a ser la buena, ya verás. A ver, Jennifer, cariñosa y muy discreta. Servicio a domicilio, esto tiene buena pinta, ¿no? Ah, sí, 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 del proyecto, sí. Yo ya se lo he dado a Teresa y se ve que las cosas van muy bien, que al final lo van a aceptar. Así quiere, enhorabuena. Sí, lo siento, de verdad. Pues más lo vas a sentir como me la sigas entreteniendo. ¿Tú quedas mucho, cariño? No, no, ya está. No me digas que no te fastidia que el último que llegue tenga mejor puesto que tú. Llevas aquí una pila de años y sigues siendo un simple recepcionista. Vamos a ver, bonito, a ver si te enteras y bajas un poquito de las nubes. Hasta que te den ese puesto de trabajo, aquí el que manda soy yo. Marina, tienes que pedir que ese sobre llegue a manos de Teresa Pons. ¿Qué, qué es? Es el informe ese que cree que tiene que entregarle. Solo venía a preguntarle por el informe secreto. ¿Te ha gustado? ¿Qué informe? El que le he dejado en recepción. No lo ha leído. ¿En serio piensas eso? No te quepa la menor duda. Tienda de muñecas que se compran con tacones que sujetan a cabezas huecas. Y te miras y te pones y aparentas a lo David Beckham. Nenas, al venido vamos a volar. Regálame una historia. Mira esta figura de arena. Increíble. Bueno, ¿y qué? ¿Qué estuviste haciendo en la playa? Pues ver dónde vamos a distribuir a los artistas que vengan, dónde pondremos los stalls, en fin, esas cosas. Ya. ¿Y qué tal es ese Daniel? Muy simpático, muy agradable. Y se nota que le encanta lo que hace. Ya. ¿Tienes algo con él? Ya sé lo que quieres saber. Sí, nos besamos. ¿Cómo? Bueno, pero fue un beso inocente, de verdad, que estábamos charlando en la playa y casi nos lo dimos sin darnos cuenta. Increíble, amo. Llevo toda la mañana escuchando ese comentario y me he negado a creerlo. Pero tampoco para tanto. Creí que eres incapaz de hacer algo así. Y menos con un cliente del hotel. Que me da igual, Isabel. Que yo soy una mujer adulta y libre. Y puedo estar con quien quiera. A ver, Lucía, yo entiendo que estés dolida por la infidelidad de Pablo. Y que necesites tiempo y todo eso. Pero no vas a solucionar nada acostándote con Daniel. Ya, eso ya lo sé. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque quiero. Es que hacen falta más motivos. Pues si quieres que te diga la verdad, me decepciona que mi amiga se comporte así. A ver, cariño. No puedo ayudarte si no me explicas lo que te pasa. Soy tu amiga, Lucía. Si me lo explicas lo entenderé. Es por Monse. ¿Monse? ¿Y qué tiene que ver Monse con todo esto? ¿Te acuerdas que quedé con ella para preguntarle si el bebé era mío o no? Sí, te dijo que sí. Y me amenazó con quedárselo. ¿No puede hacer eso? Sí, sí puede. Si nace en España, puede. Me propuso un trato. Me dijo que me daría el bebé si yo le doy a Pablo. No, 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 Lucía, espera tu momento, esto es una locura. Ya lo sabes todo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que se salga con la suya? Lucía, tienes que contárselo a Pablo y enfrentarte a ella. No. Pablo no lo puede saber porque la vida de mi hijo corre peligro. Debes decírselo. ¿Crees que si se lo digo a Pablo, él va a poder seguir viviendo con Monse? ¿Findiendo como si no pasara nada? Estás equivocando, Lucía. No. Mi hijo no tiene la culpa de que su madre sea una inconsciente que la ha dejado en manos de una loca. Haré lo que tenga que hacer para protegerle. Es mi hijo, Isabel. Bueno, pues aquí está todo lo que hay que revisar. ¿Sofía? Buenos días. Hombre, buenos días. ¿Que se te han pegado las sábanas o qué? ¿Sábanas? Eso es todo lo que vi ayer. Qué sinvergüenza. Ya sabía yo que tú no te pedías un día libre así como así. Hola. Espero que no hayáis desayunado. ¿Y eso? Cortesía del chef. Qué buena pinta. Y bueno, ¿qué hiciste ayer en tu día libre? Nada, descansar. No, eso sí que es verdad, porque tienes un cutis hoy que está guapísima. Perdona, lo siento. ¿Se ha mojado? No, 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 no. Lo siento. No pasa nada. Marina, mientras él limpia todo esto, nosotras nos vamos a la recepción, ¿vale? Sí, pero no le vamos a mirar aquí. Luego. 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 Hola, Gustavo. Soy Julián. Oye, al final has llamado a la tronca esa. A la Jennifer, claro que la he llamado. He quedado en mi casa eso de la diez de la noche. ¿En tu casa? Sí, sí, pero no te preocupes que yo me voy a dormir con mi primo. Y tienes la casa para ti solito. Tómate todo el tiempo que necesites. Que en estos asuntos las prisas no son buenas. Gracias, Gustavo. Te debo una. ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? Mal, muy mal. ¿Cómo? Leonor, no hace más que poner pegas. Que si esto es caro, que si está lejos, que si esto no es ecológico. Si te estás arrepintiendo, aún estamos a tiempo de marcharnos. No, de eso nada. Desde que Leonor me dijo que me quería y que se iba a casar conmigo, soy el hombre más feliz del mundo. Ay, me lo temía. Ya, ya. Mirad. Mirad lo que he encontrado en el contenedor de residuos orgánicos. ¿Ves? Uy, cómo está. Desde luego, qué poca conciencia ecológica tienen algunos. Ninguna. Pero esto no se va a quedar así, ¿eh? Bueno, pero tampoco es para cabrearse. Hablas con la limpiadora y ya está. Es que no es solo por la ecología. Es que, mira, este es el sobre con mi informe. No, no lo puedo creer. Sí, míralo. Aquí está mi informe, mira. Bueno, pero... ¿Qué pasa? Lo habrán leído y luego lo han tirado. En un mal sitio. Eso sí. Que no, que el sobre estaba cerrado. Ah. ¿Te puedes imaginar, Constantino? No, la verdad es que no. Hasta me cuesta pensarlo. Lo han tirado sin leerlo. Se puede consentir mayor atropello. Ya sabes cómo son los jefes. No hay quien los entienda. Con lo que he trabajado yo en este informe. Investigando, observando a los compañeros. Ahora, Teresa Ponce me va a odiar. Esa no sabe quién soy yo. Vamos. Leonor. Con Teresa Ponce no debes hablar. Y dejar así las cosas de hablar. Es que puede que no lo hayas recibido. Sí, puede ser eso. Se ha extraviado y apareció en el cubo de la basura. Que no, que no. Que Marina me dijo que se lo había entregado a Teresa. ¿Personalmente? Pues se lo han dado a otro. Ahí está el error. No, no hay ningún error. Teresa Ponce lo ha tirado sin ninguna consideración. Y esto no lo voy a permitir. ¿A dónde vas? A buscarla. Pero, entre. Marina, hija. ¿Le has dado esa cosa que te guí a Teresa Ponce personalmente? Sí, ya te dije que sí. ¿Lo ves, Constantino? Me ha tirado sin leer. Bueno, a mí me extraña que Teresa haya tirado algo sin verlo antes. ¿No será que se le ha perdido? Seguro que ha sido eso. ¿Por qué no me lo dejas y lo pongo en un sobre limpio y se lo hago llegar? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Quién va a ser Teresa Ponce? Es que tengo que hablar unas cosillas con ella. Ya sabes, cosas mías. Pues no sé dónde estará. Es que ha estado todo el día afuera, no sé. Bueno, pero en algún sitio tiene que estar. No se la va a haber tragado la tierra. Voy a mirar en el centro comercial. Espera, cariño. ¿No será mejor que metas ese informe en un sobre limpio? Sí, va a ser mejor, sí. Tienes que impedir que hable con Teresa. ¿Pero cómo lo hago? Leonor, que me he acordado que creo que Teresa está en el club deportivo. ¿Quieres que te lleve? Vale, hija, sí. Si lo hicieras me harías un gran favor. Vale. Espérame aquí. Jolly, enseguida vuelvo. Gracias. 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 Gracias.